El reconocido boxeador y entrenador de las diferentes ramas del deporte muere afectado de graves problemas de salud a los 79 años de edad. Cristóbal fue uno de los creadores en el municipio de Vanilejo del primer club de boxeo. Fue selección nacional de boxeo y llegó a pelear en el exterior como en Aruba, Curazao y Martinica. En los últimos años estuvo ligado a la industria de la construcción por lo que conducía un camión. Cristóbal León en la actualidad reside en la calle 16 de agosto, casi esquina Joaquín, en Chiaostegui, sector Pueblo Abajo, en tanto que su cadáver es expuesto en velatorio en la funeraria Jorren. Paz al alma de don Cristóbal.